Si bien tener un nombre es un derecho constitucional que corresponde a la identidad del ser humano, hay algunos que se convierten en todo un martirio o causan complicaciones a lo largo de la vida adulta, por su extrañeza. Pues sí, sí hay nombres muy raros y que provocan ciertas burlas por cómo rima, cómo termina o cuando lo decimos en diminutivo. Y pues sí, para evitar luego ciertas cosas y ve que también cuando sacamos el CUR hay nombres que se omiten por la terminación, se te cambian una letra por ciertas palabritas que se forman que mejor se omiten y está bien que prohíban porque luego sí cada nombre que ponen. En efecto, hay nombres que podrían causar un sinfín de burlas y malos comentarios a lo largo de la vida de quien lo posee, aunque hay quien asegura que un nombre se analiza y se piensa por mucho tiempo para un recién nacido. Por el otro lado, existen tutores que podrían copiarlo incluso de una película animada. La actualidad de las cosas, cada quien piensa a su manera y le pone nombre a su hijo como quiere, ¿no? Pero no debería de ser, ¿no? Debería de ser a los que estamos en México, sus nombres como deben ser. Igual no le van a poner anatolio, ¿verdad? Porque cuando crezca se va a enojar. Sin embargo, hay quien reconoce que esto forma parte de una identidad ante la sociedad. Es importante destacar que no existe una legislación federal o nacional sobre el registro civil, sino que cada entidad federativa regula e implementa su legislación de manera local. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.